Estoy con mucho pánico de qué va a pasar cuando se entere. Sí deberías. Y peor, ¿cómo voy a reaccionar yo con su reacción? Qué bueno. Es que me duele mucho miedo a mí misma. ¿No que no te gustaban los hombres? Pues no, no me gustan para una pareja, pero una acogida y ya está bien. Una acogida, una acogida. ¿Eso es una acogida? Me mandó un mensaje de WhatsApp, Rebeca. Fue mega aventado y pues me gustó y ya pasó.